Estamos ahora en Mayer y aquí encontramos una panadería típica acá en Alemania. Y ya vamos a ingresar al castillo de Mayer. Como ya se está, voy acá en la plazoneta principal de Mayer. Pero es el museo de Ollán. Y esta es la iglesia de Mayer. Pero entonces las iglesias no son como en Colombia o en los otros lados donde hemos estado. Aquí encontramos... Bueno, hoy salimos a dar una vuelta. Estamos ahora en Mayer. Y aquí encontramos una panadería típica acá en Alemania. Son así, pues son las panaderías. Y es que si hay mucha variedad de panes. Y hay cualquier cantidad de panes. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que los graben. Entonces toca con cuidadito porque la señora está allá. Uy, ahí hay unos panes. ¿Quieres? ¿Compramos? ¿Ahora qué hayamos? Y miren los panes. Y aquí tenemos los panes. Ahí sí, todos. Y estas son las casas. Pero no son casas, son como apartamentos. Dentro de las casas hay apartamentos acá en Mayer. Aquí a la izquierda encontramos el hospital de Mayer. Este es el hospital. Donde trabaja Cristina. Ahí trabaja Cristina. Trabaja la mamá de esa mujer. Ahí le trabaja la mamá de Sofía. Todo eso es el hospital. Sí, sí. Flaca. Lo que se ve aquí al frente también es el hospital de Mayer. Aquí al frente encontramos uno de los castillos. Hermosura. Ay, allá al fondo se ve una iglesia, amor. Eso es el castillo Mayer. No, allá, mira. ¿O todo será el castillo? Sí, todo será el castillo. Y ya vamos a ingresar al castillo de Mayer. Esta es la ciudad de Mayer. Aquí ya estamos dentro del castillo. Se ve que el castillo todo es hecho en piedra. Y todo, todo, todo se ve muy, muy antiguo, muy bocalo. Todo esto es hecho en piedra. Se ve que la gente acá trabaja mucho, mucho la piedra. Miren, pues me imagino que esto debe estar lleno de historia, pero pues... Uno, ¿quién se la cuenta aún? Y dos, ¿cómo hacemos para entender qué nos cuenta? Pero sí se ve muy bacán, miren. Miren, ahora se ve como debe ser. Ese debe ser como el parque principal, ¿cierto? Sí, el parque principal de Mayer que se ve allá. Miren cómo se ven las casitas de bonitas. Y allí la iglesia que les mostramos. Ahora vamos a ir hasta allá a mostrarles. Ahora sí estamos ya acá en la plazoleta principal de Mayer. Arriba donde estamos en el castillo. Acá es un puestico en un carrito que ven en el pescado. Ven en como sanduí, como hot dogs, como perros. Un solo pescado. Mariscos. Salsas para chalear al hot dog. Y acá, como pastas. Y aquí están preparadas los hamburgueses. Y esto es un pescado de freitas. Vamos, es una placita de mercado que hay acá en todo el parque. Y miren todo lo que... Me imagino que son los pies. Los cocones. Los tomáticos. Y aquí sí es normal. Manzanas. Naranjas. Peras. Mangos. Más peras. Ovas. Y estos son pastas. Toda la clase de pastas que uno quiera. Y estos son huevos. Y estos huevos de colores son huevos ya cocinados. Ya están listos para comer. Y aquí encontramos las cebollas. Las salchichas que son muy conocidas acá en Alemania. Más tomate. Champiñones. Varias clases de champiñones. Más tomáticos. Esto es como repollo. Como repollo allá en Colombia. La remolacha. Tomates. ¿Esto qué es? Como que cebollas. No. Parecen como cebollas. Pero esta no sé qué es. Y mira, es tan raro. Mira esto. Le da uno hasta pesar de partirla de esas formas. No. Y estas zanahorias me tienen como... Pues parecen zanahorias, pero blancas. Sí, lo dejo. Un poquito pálidas. No. Se ve como papá. Esto sabe muy raro. Bueno, menos malo. Hoy no está haciendo tanto frío, ¿no? No está haciendo frío. Vamos a joder. Compramos este pan para probarlo. Es un pan, es que muy conocido acá, pero no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llama, pero es un pan con lentejas ya. Hay que darle lentejas. Son como semillas. Son semillas y con cilantro. Y con cilantro, queso crema. Está rico. Claro, pero está bueno. Es un café. Un latte. Café. Y un jugo mandalíaco. Estamos en una barbería y mira. No, mira. El corte para hombre, 18. Y la barbería con corte de cabello vale 25 euros. 25 euros. 150 mil pesitos, más o menos. El corte de cabello con barbería y todo. Mi casa de joyas ya. Charlo, 1785. Sophie, 1833. Adelaida, 1960. Hammitt, 1935. Pelianors, la otra. Mira, grabaste arriba de los muñequitos. Sí, grabé las muñequitas. Sofí montando la ballena. Hemos llegado aquí a la iglesia de Maya después de haber almorzado. Son las... Ya les digo qué hora son. A ver, vamos a mirar. Bueno, allá dice que son las 10 para las 4. Y efectivamente sí, esa es la hora. La hora que tiene el reloj allá es 10 para las 4. Y esta es la iglesia de Maya. Pero entonces las iglesias no son como en Colombia o en los otros lados donde hemos estado, o en México. Que las dejan abiertas para que toda la gente entre y las visite. Nos dicen que aquí son como más católicas, o sea, más como de religión. No dejan que la gente entre a visitarlas. Este carro convertible deja. Ah, un Volkswagen es. Qué chido, mira. Ya quedó cerrada. Ahí subieron los vidrios ya. Sí, entonces son más religiosas. No dejan que la gente entre a verlas ni nada de eso, sino que no. Es como más de respeto. Y es que se dice. Así es que son. Por eso es que nos las dejan abiertas. Y nos dice que sí las abren. Pero solo para el día domingo. Cuando es la misa. Es para la misa, sí las abren todas. Miren, esto parece que es como la ciudad murallada esta pedazo. Esta muralla. Que se ve ahí. Caminando, caminando por ese balcón, me imagino. Da allá al castillo que era donde estábamos esta mañana. Y esta es la parte lateral de la iglesia. Que les mostrábamos ahora. Hasta que no las dejen abiertas para poder enseñarlas por dentro. Ese es un carro cúneo. Miren los árboles como están ya ahorita. Ya se están cayendo todas las hojitas de los árboles. Hasta cuando llegan y quedan pelados. Pelados como los de allá o los de acá. Si no, son como este. Este de acá ya se le cayeron todas las hojas. Sobre este. Hay unos que aguantan más que otros. Esto es Alemania, señores. Mira, acá por la calle se encuentran estos árboles de manzana. Por todo lado donde uno va a encontrar árboles de manzana. Estas sí están rojitas. Miren las ahí caídas en el piso. Pero este otro. Es otro de manzanas. Pero estas sí no están rojitas. Este ya está como más viejito. O sea, ya está más enojito. Este sí tiene todavía manzanas rojas. Y la gente pues las puede coger y comerse. Arrona y o sea arrona de manzanas. Estos señores están jugando acá un juego como Tejo, miren. Pero son bolas. No sé a qué se trata el juego. Vamos a mirar. Así es. Creo que es a pegarle a la hoja. No sé. Pero hay un pesadillo allá de ese arco. No se puede mover de ese arco que está ahí para arriba. No, pero creo que es el que quede más cerca a la pelotica roja. ¿Tiro? No, español. No, español. 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 Ahora cambiaron de tirante. Están lanzando allá y ahora están lanzando ese arco que está allá. Ahí es ese punto de tirante. Aquí se imponen que deben de pegarle a esta pelota de colón. ¿Por qué es que es lila cuando es realmente rosa? Aquí hay uno. Uy, pesa. Vamos a ir hablando alemán. Hoy vinimos aquí a conocer un bosque. Todos los árboles están soltando las hojitas. Y por eso se ve el piso así. Todo, todo lleno. ¿Está la carretera? Está toda la carretera por donde viene el carro. Pero pues está todo cubierto, cubierto de las hojas de los árboles. Acá, ni a ver. Esta historia continuará.